El Campeonato Nacional de Verano de Karate tuvo lugar este fin de semana en el Centro de Alto Rendimiento de La Videna. Con casi 800 participantes, uno de los motivos de este campeonato fue incentivar y promover el karate en los más pequeños, que demostraron todo su potencial, poniendo en evidencia que el karate nacional está en crecimiento y que promete que estas nuevas generaciones serán el futuro del deporte nacional. Yanela Quispe de Ica, a sus 11 años, obtuvo la medalla de oro en la categoría B11. Y Luca Tolentino, también de 11, se llevó el primer lugar en la categoría A12-B12. Bueno, me siento bien porque he entrenado bastante para lograr este mérito, sacar el primer puesto. Y bueno, me siento muy orgullosa de mí misma. Me siento bien porque el campeonato anterior quedé último lugar en las dos categorías, pero con constancia y persistencia todo se puede lograr porque todos los días estaba entrenando duro. Medalla de oro y medalla de bronce, fui el mejor de la categoría y me siento feliz por eso.